Y para esta nueva etapa, convocamos a refuerzos que militan en el extranjero. De Francia, Miguel Bayumbrosio. De Argentina, Aldeide Benavides. De Italia, Mauricio Salazar. Y también de Italia, Juan Manuel Várquez. De Alemania, Claudio Pizarro. Y de Perú, Nebraska. El sheriff, John McNormand. Cuando juega Perú, jugamos todos. Cerveza Cristal, hincha número uno de la selección.